A veces me siento solo en este mundo Pero recuerdo que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien o algo Yo tengo la música, tengo el hip hop Y tengo mi cuaderno Mi cuaderno y yo hasta el amanecer Entre letra y letra no dejo de componer En esto estamos juntos, no hay nada que perder Los obstáculos son grandes, pero podemos vencer Mi cuaderno y yo hasta el amanecer Entre letra y letra no dejo de componer En esto estamos juntos, no hay nada que perder Los obstáculos son grandes, pero no se puede hacer Es solo mi cuaderno y yo en esta fría habitación Rodeado de esta soledad, seguimos en esta relación Seguimos este lenguaje de imaginación Lo más cercano que podemos de la perfección Entre páginas, líneas, letras, gomas y puntos Solo necesito tinta, lo demás lo hacemos juntos Escribo de mi mente, pero de lo más profundo Desahogo personal, él y yo contra el mundo Muchas noches con insonio, sin poder dormir Mi cuaderno me acompaña y me alivia al escribir A descubrir, a describir lo que tengo que corregir En que el momento más amargo también tengo que reír Compartir, recibir, sin a nadie escupir Para que mi nombre en piedra también se pueda esculpir Bajar o subir, en la vida decidir Para cuando llegue a morir tengas algo por qué vivir Hay que amar y querer, y saber quién escoger Cumplir con el deber y no dejar de componer Nunca es tarde pa' aprender, ni para entender Estamos solos, pero no sabemos defender Mi cuaderno y yo hasta el amanecer Entre letra y letra no dejo de componer Ni tú estamos juntos, no hay nada que perder Los obstáculos son grandes, pero podemos vencer Mi cuaderno y yo hasta el amanecer Entre letra y letra no dejo de componer Ni tú estamos juntos, no hay nada que perder Los obstáculos son grandes, pero no se puede hacer Solo mi cuaderno y yo, en esta fría canción Acompaña melancolía, seguimos en esta pasión Entendemos este lenguaje de dedicación Lo más cercano lo aprendemos para la imperfección Entre párrafos, estrofas y frases todos los días Entonamos melodías, sentimos esta armonía Basado en hechos reales, ortografía Cuento canciones, libretos, ritmos y también puestia Muchos días de paz, sin poder descubrir Mi cuaderno necesito para poder construir Nunca rendir, resistir, ni dejar de seguir Dando una buena imagen que se puede imprimir No mentir, no destruir, no fingir, ni arrepentir Caminar por buen camino y la puerta se podrá abrir No prohibir o revestir, en la vida hay que sufrir Esas son experiencias y hay que sobrevivir No hay que odiar o temer, respetar, obedecer Pretender, enloquecer, en la vida hay que vencer Contener, posponer, hasta el envejecer Y dejar un buen legado por el cual permanecer Mi cuaderno y yo hasta el amanecer Entre letra y letra no dejo de componer En esto estamos juntos, no hay nada que perder Los obstáculos son grandes, pero podemos vencer Mi cuaderno y yo hasta el amanecer Entre letra y letra no dejo de componer En esto estamos juntos, no hay nada que perder Los obstáculos son grandes, pero se puede hacer The new key España En el instrumental Mi cuaderno y yo Hacer Instrumentales Rotos Rap only Encyclopedia suyopi Y yo